Aloha, Forevers. Bienvenidos a otro capítulo de vuestra novela favorita. ¡Vamos a buscar parejas! Aloha, pareja. ¿Os interesa participar en un reto? ¿En qué consiste, Rubia? ¿Cómo que, Rubia? ¿Qué confianzas son esas? ¿Qué pasa? ¿Que ya te la quieres llevar? ¿No? Pero, ¿qué dices, Fiona? Lo que oyes. Te estoy viendo como la miras. Esto, chicos, yo no... No le hagas caso y dinos en qué consiste ese reto. Eso, tú sigue ignorándome. Ofrezco este maletín lleno de Robux a las parejas a cambio de poder ver sus móviles y que demuestran su fidelidad. ¿Qué me decís? ¿Dinero? Entonces Fiona seguro que dice que sí, es una vendida. ¿Pero qué dices? ¿Serás habichuelo? ¿Acaso no es verdad? Solo estás conmigo por mi dinero. ¿Pero qué dinero? Además, te tiras el día en el sofá, come nachos. Eso es mentira, pero te da rabia que mi trabajo sea mejor que el tuyo. Uy, sí. Mírame cómo tiemblo de la envidia. Serás anacardo. Tú sí que eres un cardo. Has salido a tu padre. Qué poca vergüenza tienes, Plácido. Después de todo lo que ese hombre ha hecho por ti. Esto, chicos, creo que será mejor que me retire. Además, te he visto como mirabas a esta papa frita. Esta bronca la estás montando para que no saque toda la porquería que guardas en tu teléfono. ¿Porquería en mi teléfono? No flipes. Lo único aburrido que hay en mi teléfono eres tú. ¿Ah, sí? Yo. Por supuesto. Estoy contigo por aburrimiento, pero ya me he cansado de tus numeritos. Estás más hueco que un trozo de bambú. Léete un libro, a ver si así se te quita el aburrimiento y aprendes algo. ¡Madre mía del amor hermoso! Creo que nunca había visto un dramón así. Lo mejor es que vaya a buscar a otra pareja. Ya os digo yo que nada bueno puede salir de aquí. Um, chicos, yo creo que mejor me marcho. No os veo disponibles ahora mismo. No te vayas a ningún sitio con ese dinero. Quédate. ¿Ves cómo eres una interesada? Solo te importa el dinero. ¡Bua! ¡Yo me lo aspiro, vampiro! ¡Sayonara! ¡Madre mía, qué intensidad! Nunca he visto a una pareja tan tóxica. Y mira que llevo retos. Hmm, ¿a por quién voy ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡Los tengo! ¡Anatachi! ¡Aloja, pareja! Os ofrezco este maletín lleno de Robux a cambio de poder ver vuestros móviles. ¿Qué me decís? ¿Has oído eso, Gala? Hoy podemos hacernos ricos. Bueno, tanto como ricos no. Pero sí que está para unos cuantos caprichitos. ¿Eso es un sí? Ay, Romeo, no sé. ¡Uy, Romeo! Vaya nombre de romance. ¿Tienes miedo a que sea un picaflor, Gala? Pero, ¿qué dices? Yo de picaflor no tengo nada. Solo tengo ojos para mi galita gatita. ¡Uy! ¡Qué enamorado te veo, Romeo! ¿O estás haciendo el paripé? Nada de eso. Gala es la mujer de mi vida. Gala, ¿y Romeo el nombre de la tuya? Esto. Bueno, no llevamos tanto tiempo juntos como para saber eso. ¡Ay, ay, ay! Aquí ya empieza a desmoronarse el nidito de amor. ¿Qué quieres decir con eso, Gala? ¿No me quieres? Pero, claro que sí. Yo no he dicho lo contrario. Entonces queréis participar, ¿no? Si tantos queréis, este maletín lleva vuestro nombre. Si no, estáis invitados a una barbacoa en casa, don diablo. Venga, Gala. Participemos. No sé yo. Peluchito, me estás partiendo el corazón. ¿Te lo sepas? No, no me digas eso, Osito. Te prometo que te quiero. Pues venga, Gala. Aquí ya estás entre la espada y la pared. Dame ese teléfono y que empiece el juego. Está bien. ¡Yija! A ver, ¿por dónde empiezo? Hmm, galería. ¡Sí! Muchas amigas, muchas fotos en la playa. Gala, lo tuyo es vida. Hay que vivir la vida, Lidia. Solo hay una. De que sí. Veamos quién te da vidilla por aquí. Aquí hay un chico pelirrojo muy guapo. ¿Quién es? Pelirrojo, pero si yo soy rubio. Romeo, obviamente no eres tú. Entonces, ¿quién es Lidia? ¿A mí me vas a preguntar? Gala, esta pregunta es para ti. Es mi hermano. Pero si tu hermano es moreno. ¡Qué mentirosilla nos ha salido, Gala! Así no se juega este reto, amiga. Confiesa, ¿quién es? Pensaba que eran las fotos de cuando mi hermano se tiñó el pelo, jeje. Ese es Osvaldo. ¿Osvaldo tu ex? Sí, pero esas fotos tienen más tiempo que la peli de Ete. ¡Eh! ¡De eso nada! ¡Estas fotos son de hace una semana! ¡Drama total! ¿Cómo? ¿Una semana, Gala? ¿Puedes explicarte? Está bien ardillita, pero no te enfades. Nos encontramos hace unos meses por casualidad y hemos vuelto a vernos. ¿Cómo? ¿Unos meses? ¿Y me lo dices ahora? ¿Qué ha pasado entre vosotros? Hemos ido al zoológico y a cenar algunas veces. Poco más. ¿Al zoológico? Conmigo nunca has querido ir con lo que me gustan los animales. Es que te emocionas demasiado con los animales. Te pasa algo muy extraño cuando ves los documentales. Eso no es excusa. Serás llena. Y también te vas a cenar con él. Muy precaroneero. No te pongas así, Romeo. No ha pasado nada entre nosotros. Solo estamos retomando una vieja amistad. Uy, Romeo. Yo solo te diré que donde hubo fuego, penitas quedan. Lidia, no eches más leña al fuego. ¿Quieres decir que hay fuego de nuevo? ¡Oh! ¡Aquí hay salseo! Tienes enamorada de Osvaldo. Es el guatamayo descerebrado. No hables así de Osvaldo. Es un gran amigo. Y sé que siempre podré contar con él. Pero si se dio con tu antigua jefa. El día de la cena de Navidad de la empresa. Y delante de tus narices. ¿Pero qué dices? ¿Eso es verdad, Gala? Sí, pero se arrepintió rápidamente. Me ha pedido perdón hasta por carta. Pero no ha pasado nada entre nosotros. Te lo aseguro, Romeo. Bueno, vamos a dejar la puerta de Osvaldo abierta. ¡Y continuemos! ¡Un momento! Ay, no. ¿Y ahora qué? Lo estoy pasando peor que con Julieta. Aquí hay mensajes comprometidos de un tal Marcelino. Marcelino el vecino, pero Gala. Lidia está exagerando. No le hagas caso a mi hósito. ¿Yo exagerando? Romeo, juzga por ti mismo. Ella le dice... ¡Romeo no está! ¡Ven a limpiarme los filtros! ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Te estás insinuando con Marcelino el vecino? Pero si podría ser mi padre. No, no es lo que parece, osito. Ni osito ni peluche. ¡Espera! Aquí no acaba todo con Marcelino. Él le dice... Si me dejaras vivir en esa casa, estaría siempre a punto. La casa y tú. ¡Madre mía! ¡Cómo le tiran clavitos! Seas cocodrila. Y yo que confiaba en ti. No hay nada entre Marcelino y yo. ¡Venga, hombre! Eso no hay quien se lo crea. Romeo es verdad. ¿Es solo qué? ¿Qué? ¡Estamos esperando una respuesta! Lidia, es que Romeo es muy guapo, pero no es muy manitas. ¿Qué digamos? Yo, pero si arreglo todo en la casa. Y cuando te vas, me toca llamar a Marcelino a que venga a arreglar tus chapuzas. ¿Chapuzas, yo? Eso es imposible. Tengo manos de oro. Esto se pone interesante. ¿Qué mano de oro? Pero si el otro día no fuiste capaz ni de montar la cajonera. Pero tú sí. La montaste después en un periquete. ¿De verdad crees que fui yo? Jajaja. Dime a Marcelino. Oh no, menuda traición. Eres una tanta monos. Baba de caracol. Vaya, por lo que veo, Romeo es intenso hasta para montar un mueble. Bueno, con gala ya he acabado. Ahora es tu turno, galán. Aquí se acaba el reto, Lidia. No quiero seguir con esto. Sí, vamos. Lo que tú digas. De eso nada. Romeo, que te veo. Esto es una táctica porque escondes algo. Puedo oler tu miedo desde aquí. Venga, el teléfono. Está bien. Veamos qué tiene por aquí el rey del drama. Aquí tiene mensajes con una tal Paloma con la que está quedando. ¿Eso es cierto, Romeo? Bueno, Paloma y yo quedamos. Pero solo como amigos. No hay nada más entre nosotros. Lidia, dame más información sobre esos mensajes. ¿Qué se dicen? Él le dice a Paloma. Y cito textualmente. Qué guapa iba soy. Eras la reina de la fiesta. ¿De verdad? ¿A qué fiesta habéis ido juntos? ¿Y yo por qué no sé nada de esta fiesta? Es una fiesta con otro grupo de amigos. No los conoces. ¿Y por eso tienes que esconderme atrás? Vaya, vaya, vaya. Ella le ha mandado fotos de esa fiesta. ¿Y qué clase de fotos son? Estas fotos son un poco... especiales. ¿Y qué clase de fotos son? No sé cómo explicarte esto, Gala. Están disfrazados de peluches. Pero, ¿qué tipo de fiesta es esa? Van vestidos de conejitos, gatitos, perros. Aquí hay peluches de todo tipo. Y están en actitud muy cariñosa entre ellos. Ahora entiendo por qué te gustaba que te llamase osito. Serás animal. Es una fiesta. No tiene nada de malo. Aquí Romeo sale comiendo tarta de la pezuña de un hámster. Ay, a mí me va a dar algo. Qué doble vida es esta. No mientas. Si tú ya lo sabías. ¿Yo? ¿Saber el qué? Esto es totalmente nuevo. Gala, yo también estoy estupefactada. Gala, no seas falsa. Me he disfrazado contigo de conejito. Tú ya lo sabías. En Halloween. En Halloween se disfraza todo el mundo. Será leante. Bueno, pues esto es como si me gustase disfrutar de Halloween todo el año. Pero si se sacan a pasear hasta con correa. Desde luego. Aquí hay gente para todo. Definitivamente a mí me va a dar un soponcio. Lidia, ¿hay más cosas comprometidas en el teléfono? Bueno, esto parece el zoológico del amor. Todos están en actitud muy cariñosa. No sé si me entiendes. Claro que te entiendo. Romeo, ¿cómo has podido esconderme esto? Esas cosas se cuentan. No es para tanto. Y ahora que ya lo sabes, puedes acompañarme si quieres. ¿Yo? ¿Para ver cómo te dan de comer y te sacan a pasear con correa? Será la única forma de enterarte. Lo que pasa en las fiestas, peluche, se queda en el peluche. Pues más vale que lleves ese trac a la lavandería con frecuencia. Eso tiene que apestar a dragón. Jamás pensé que pudieras ser así, Romeo. Cuando me pedías que te llamara Osito o Peluchito, creía que solo eran apodos cariñosos. Pero esto es demasiado. Demasiado porque sigo siendo el mismo de siempre. Mi amor por ti no ha cambiado. Pero yo ya no puedo verte con los mismos ojos. Está claro que nunca terminas de conocer a una persona. ¿Qué quieres decir, pardillita? No tomes ninguna decisión a la ligera. Vamos a hablar tranquilamente. No puedo. Me duele mirarte a la cara. Solo veo en mi cabeza tus disfraces en el armario de casa. Tengo que irme. Necesito hacer una cosa. Gala, no me dejes. Un momento. No habrá ido a casa para quemar mis disfraces, ¿no? Gala, que tengo otra fiesta este fin de semana. Espera. No sé qué es lo que acaba de pasar. Os lo juro. Un momento. Se han ido sin el maletín. Pues eso que me ahorro hoy. ¡YESA! Hasta la próxima, forever. ¡SAYONERA! 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 ¡SAYONERA!